Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, como rector de la Universidad de Zaragoza, quisiera darles la bienvenida en el acto de inauguración de este XXVI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Periodística. El título del Congreso es sin duda sugerente, Periodismo para la Transformación Social, e invita a abordar múltiples aspectos del periodismo en relación con su transferencia de conocimiento hacia la sociedad. Un reto, la información, que es tan importante y que se ha puesto de manifiesto durante estos momentos de crisis sanitaria generada por el COVID-19. Esta información que ha traído paralela a la misma los bulos y aquella información no suficientemente contrastada, la información tóxica, que no ha contribuido precisamente a generar una buena respuesta social. Entre las primeras teorías de la comunicación surgidas, esta es conocida la de la aguja hipodérmica. Es curioso cómo esto coincidirá con la necesidad de buscar una vacuna. Una vacuna no solamente contra el virus, sino también una vacuna que nos ayude contra estos escollos de ausencia de contraste informativo y de falta de rigor en algunas de las prácticas periodísticas. Esta posesión, esta profesión, entendida como servicio social, debe atender los valores noticias más sustanciales y también los fundamentos periodísticos en pro de la calidad, la responsabilidad, la sensibilidad y, por ende, la deontología. Profesional. El Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital, grupo dirigido y liderado por la profesora Carmen Marta, es quien organiza este congreso. Es un grupo de reconocido prestigio, no solo nuestra universidad y nuestra comunidad autónoma, sino más allá a nivel nacional e internacional y con una amplia trayectoria en organización de congresos y eventos, por lo que estoy seguro que están en buenas manos. Permítanme que aproveche este momento para agradecer a todo el comité organizador el esfuerzo que ha hecho para que este congreso pueda tener lugar en nuestra universidad en estas circunstancias tan adversas. Me hubiera gustado como rector haberle recibido en el Aula Magna, el edificio histórico de nuestra universidad, una universidad con casi cinco siglos de historia, que es a la vez antigua y moderna. Estaba previsto así, pero la pandemia ha mermado la posibilidad de que esto sea de manera presencial. Sin embargo, la tecnología ha permitido poder seguir adelante mediante las opciones de virtualidad. Les dejo, pues, con los organizadores del Congreso, con el Grupo de Información Digital de nuestra universidad y en esta plataforma virtual del XXVI Congreso de la Sociedad Española de Periodística que procede de inaugurar. Muchas gracias y bienvenidos a nuestra universidad.